¡Abríos! ¡Arriba los chilenos! ¡Saltos arriba los chilenos! ¡Saltos los chilenos arriba! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que se note que está de cumpleaños Chile! ¡Los chilenos! ¡Saltados! 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 ¡Los chilenos arriba los chilenos! ¡Los chilenos! ¡Saltados! 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 ¡Ahora sí que se note que está de cumpleaños Chile! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!